Yaminyeo 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 Emafole Emafole Yaminyeo 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 Y ya lo de, me de fumada. Y ya lo de, y ya lo de, me fingeo. Y ya lo de, me fingeo. Y por coleg, me fingeo. Todo lo de, me fingeo. Y ya lo de, me fingeo. Oro mi sola le mostré Oro mi sola le mostré Oro mi sola le mostré